Música ¿Cómo están? Mi nombre es Erick Leandro Vizcaro Ramos Soy músico desde hace 38 años y amo nuestra música autóctona Soy una persona que ama a su patria Soy una persona que ama a su cultura La música es gravitante en mi vida Erick Vizcarra inició en el mundo de la música autóctona el año 1983 Nos cuenta cómo fueron sus inicios y cómo es que llegó a traspasar fronteras Llevando la cultura musical de nuestro país al exterior Todo empezó justamente en el colegio Conocí justamente un grupo de músicos que vino a tocar a un día de la madre Me quedé fascinadísimo, fascinadísimo, pero así absorto diría yo Teníamos un grupo justamente que se llamaba Uña y Cantati Ahí empezamos justamente a hacer nuestras primeras armas Teníamos como 13 o 14 años Y posteriormente ya creamos otro grupo que se llamaba Cajamarca Y posteriormente creamos el Centro Cultural Marcas Laico Con el cual viajamos en el año 90 a Europa por seis meses supuestamente Pero nos quedamos casi seis años en Europa en esas veces con nuestra música nacional Sus inicios en la música autóctona no fueron fáciles nos cuenta Sobre todo en nuestro país Bueno, esas veces era bastante complicado hacer la música autóctona acá Ya que nos tildaban siempre de gente que no sabía apreciar la música en primer lugar Después nos tildaban de indios Nos tildaban de gente demasiado simplona, muy simple No entendían realmente lo intrínseco de la música autóctona Y la gran riqueza que tiene Actualmente Eric Vizcarra da clases de diferentes instrumentos de niños Para poder transmitirles ese amor a la cultura boliviana Tengo varios alumnos a los cuales imparto charango, guitarra, zampoña Lo que yo quiero lograr es que no necesito que sean grandes músicos Lo que sí necesito es que sean grandes personas y excelentes seres humanos Y eso es lo que yo estoy tratando de lograr a través de la música justamente No olvidemos de que somos una gran patria, una gran nación Somos un solo pueblo, un solo pensamiento y un solo corazón Y así debemos querernos, amarnos y respetarnos Arribamos ¡Gracias! ¡Gracias! Igracias!